Hola amigas, ¿cómo están? Tengo, si mal no recuerdo, unos tres días sin prender la cámara, me disculpan por favor, pero es que a veces no me siento como grabar, o sea no tengo, o no sé, me disculpen, yo creo que es como todo, tengo, no tengo razón, yo creo que es como todo que a veces no tengas ganas de grabar y tengas un chingo de cosas que hacer y lo menos que piensas es en editar y todo eso, como ahorita tengo que editar porque ya es martes y no subió video y mi plan es lunes a viernes video y sábado y domingo no, pero como no he prendido la cámara pues no he tenido material, tengo el fin de semana y un poquito el viernes, que es lo que les voy a editar al ratito y les voy a subir, pero a veces no me siento bien amigas, a veces peleamos pollo yo y me quita las ganas de bloguear y así, pero bueno, tenía un app hoy, bueno tuve que ir por el ángel a la escuela, después pasamos a comprar pizza y nos vinimos para la casa y después la Marani vino por ellos y se los llevó a su casa para hacer este, para hacer cupcakes porque es cumpleaños de AJ, mi sobrinito y este, y luego en eso pues tenía como unos 4 meses desde diciembre que agarre HBO Now y cada mes eran 15 dolares, ya nunca vemos el pinche HBO, o sea ahí estaban cada mes cobrando 15 dolares, no sabía como quitarlo, pero ahorita ya me puse a buscar en Google como cancelar la membership y ya miré y ya la cancelé y todo, también iba a editar el cafecito, pero tampoco lo edité como mañana ya se sube el cafecito, mañana es mi colegio y pues voy a tratar de editarlo mañana de volar, eso es rápido, el cafecito, pero también este, cuando me levanto checo mi email y pues me pongo a hacer de trabajo lo que tenga que hacer de trabajar y eso, la verdad que eso es bien estresante porque tienes que estar como con las cosas a tiempo, todo lo que te piden, tengo que mandar papeles a firmar, de asegurarme que todos firmen y pues todo eso, entonces, quieras o no, pues ya estoy trabajando, aunque sea de aquí en la casa mi mente está ocupada con el trabajo también y desgasta, es lo que me he fijado y nomás es una cuenta ahorita, imagínense cuando tenga más, pero eso es lo que agarro pues otra vez la onda y todo, pero bueno amigas, nomás les quería prender la cámara y grabar poquito para otra vez ir empezando, este, pues ahora se fue más temprano porque entró más temprano y va, creo que iba a salir más temprano, no estoy segura, me voy a poner a ver The Fosters que tengo bastantito que no miro The Fosters y pues sí, quiero ir, tengo muchas ganas de ir al cine, muchas ganas de ir al cine a ver una película de, no me acuerdo la actriz pero dicen que está muy buena y es más de mujeres, creo que es de romántico, no estoy segura, pero la quiero ir a mirar, la voy a hacer a mi prima hace años, ahora invité a mi mamá y no quiso ir, siempre invito a mi mamá a muchas partes y no, nunca quiero ir a ningún lado, pero cuando no la invitamos se siente, o sea, haz de cuenta que siempre va a decir que no, pero de todos modos siempre la tenemos que invitar, a ver si no me escucho bueno, vayan a ver Amigas, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí estoy con Leo, Leo está de llorón, como siempre Coco no, es que quiere rentar coco pero cuesta 5 dólares y yo la compré en esa película pero se me olvidó con la Sandra, le estoy diciendo que no, no puedo hacer ese gasto Oigan, este, Ángel va a empezar a hacer ejercicio hoy, fue por su propia voluntad y el otra vez que dijo que iba a perder peso, la verdad que sí comió muy saludable y perdió peso, así que sí creo en él, me le voy a unir, le dije, ok, podemos hacer ejercicio juntos y me dijo que no, así que estoy sola, pero bueno, estoy editando el vlog de volada para subirlo y ponerme a hacer de comer Están haciendo ejercicio mis hijos, 10, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, ay Leo las hace tan bien, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, wow Leo, ahora el ángel, a ver tú ángel cómo las haces, 1, 2, 4, 5, ok, good job Buenas tardes, aquí estoy ya desde los estudios de la radio, hoy me tocó entrar más temprano a las 5 de la tarde, estoy haciendo un programa que se llama Bandas para la Banda, donde tocamos todo lo que está de banda, viejito, nuevo, no tan reciente y bueno, estoy tocando una de las canciones que a mí me late mucho, se llama Banda Super Bandido y se llama Como Cuento de Hadas, oíganlo Ahí está, un rolonón de aquayotas, a mí me encanta mucho, aquí estamos, saludos, buenas tardes, vamos a seguir echándole ganas para contestar todas las líneas, para saber cuáles rolas quieren, ¿sale? Hola noches, aquí estamos ya a punto de iniciar las 9 de la noche, es cuando tengo el live que hago en las redes sociales, de la radio, que es la favorita, y pues ya ahorita, en 10 minutos, ahorita agarro un poquito de ánimo, de gas, como dicen, al motor, echarle gas al motor, este, un poco estresado, un poco molesto y un poco aguitado, pero, pero ya después se los platico, este, vamos a ver qué pasa más adelante, saludos, este, vamos a, a concentrarnos un ratito, unos 10 minutos concentrarnos, para darle con todo, saludos a todos a ustedes, gracias, buenas tardes, buenos días, bueno, buenas tardes, ahorita ando aquí en una ciudad que se llama Woodland, como a 25 minutos de donde yo estoy, de donde vivo, pues en Sacramento, este, y hacía muchos años que no venía a esta tienda, aquí en Woodland, siempre que nos tocaba tocar acá en un lugar que se llama La Fogata, un nightclub, siempre, este, llegábamos aquí, antes de irnos a, antes de irnos a tocar, y después de tocar, porque está abierto a las 24 horas, creo, llegábamos y, y este, y pues, agarrábamos aquí, llegábamos a, agarrar, este, de todo, no, ahí va a agarrar unas papitas, pero no he comido, solo voy a ir a comer primero, ahorita, ahorita les enseño, sale pues. ¿Pero por un remedio? Pues sí, también. ¿Por un remedio? Buenas tardes, aquí estoy con mi abuelita, ahí está mi abuelita, señores y señores, para que chequen, mi abuelita está con, está aquí, este, aquí en Estados Unidos, y por supuesto, pues aquí estamos, vine a saludarla, tengo muchos años que no, muchos años, muchas semanas que no la miraba, muchos años, muchas semanas que no la miraba, y bueno, aquí vine a visitarla, aquí, si ven en esta calle, pasen y dejen dos kilos de azúcar y uno de frijoles. Vamos a decir, pues, ¿qué se me dio? Este, there's my cousin right there, ahí está Oscar. Bueno, pues ahí está, saludos a todos, vámonos porque. Salud, buenas tardes, pues aquí me encuentro ya, este, paré a arreglar mi carro, bueno, no arreglar, sino a ponerle, a cambiarle aceite, porque ya ocupaba el cambio de aceite, y este, y pues, la otra vez me cobraba más caro, o sea, tuve que, me tuve que ir de aquí, me fui a otro lugar más barato, y ahorita, pues, ya me dijeron que me cobraban, me cobraban, o sea, me cobraban mucho, me cobraban mucho más barato de la vez pasada, o dije, ok, pues aquí andamos, miren, chequenlo, ahí está el carrito, ahí lo están poniendo, así que bueno, saludos. Amigas, ¿cómo están? Aquí estamos Pollo y yo. Ahorita lo quiero mucho. Miren, me trajo algo que necesitaba mucho, mucho para el trabajo. Miren, me trajo una printer. Me trajo, es como, es todo, escaneadora, copiadora, todo. Es justamente lo que necesitaba, eso. Así que ahorita lo llevo, mucho. Ahorita me lo trajo. Cuando estaba haciéndome un live, de hecho voy a agarrar poquito para que vean cuando me lo trajo, lo corto poquito de live y ya se los pongo aquí. Ah, espérenme, me trajo algo, me trajo algo Pollo. Ok, ya. ¿Ya los abro? Ya. Miren lo que me trajo Pollo. Que me hacía mucha falta. Ah, te he hecho mal. Esas eran las cosas que puse para recoger. Miren. Me trajo una printer. Claro, usada, ¿verdad? Pero me la trajo. Es lo que ocupaba para mi trabajo. Ay, mi amor. Quiero llorar. Ay, me voy a arruinar mi make-up. Pero bueno, déjame rejunto mi cochinero aquí, amigos, de pinturas y toda esa madre porque me voy a ir a ensayar. ¿Te voy a decir que te explico? Tu huita se va a quedar contigo un ratito. ¿Le digo que te lleve a una tienda? ¡Qué difícil es la vida cuando existe incertidumbre y qué feo sea de la muerte cuando se hace por costumbre. Hasta mi cuerpo arribaron visitas inesperadas. Una se quedó conmigo, las otras sin marquillas. Unas caras con un asombro y otras más desfiguradas. El doctor viene en camino de seguro. No hay otra vez. Dímelo por qué no voy. No te quiero ver llorar. Ya no te voy a arruinar. Ya no te voy a arruinar. 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 Tu recalcó y otras veces llevo aquí en mi corazón. Y aquí me atestí bien. Pares, te vas a seguir. Porque yo me estoy más cerca mientras estoy aquí. Hasta ahí nada más. ¿Dónde va? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, buenos días para mí. Buenos días para muchos de ustedes. Pues aquí voy rumbo a la radio un día más. Siempre, siempre, casi siempre además con un sueño enorme especialmente hoy sábado porque no duermo mucho. Perdón. Ay, güey. No duermo mucho. Este, llego tarde del restaurante. Este, Leo casi siempre me está esperando. Entonces, lo que como algo rápido. Comemos algo porque siempre me espera para comer algo. Aunque haya acabado de comer con su mamá. Me espera para comer algo. Y, este, y ya nos dormimos. Pero para eso, pues, como sigo padeciendo del dolor de la vesícula, este, pues, tardo un poquito en poderme acomodar para poderme dormir. Y aquí vamos, aquí vamos en la carretera. Les voy a enseñar cómo vamos. Ahí está. Bueno, pues, los dejo porque aparte del sueño hay mucho carro, entonces hay que ir concentrados. Que tengan un bonito día, buenas tardes, buenas noches y mil gracias por vernos. ¡Gracias! 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 Amigas, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy es domingo. ¿Domingo qué es hoy? ¿Es un domingo? ¿29? ¿29, creo? ¿O 28? Oh, sí, me abrió mi teléfono. Creo que es 29. Es domingo, abril, 29. ¡Qué rápido, amigas! Aquí están mis hijos. Ahora el ángel está conmigo. Con su papá este fin de semana. Este, venimos, bueno. Primero nada, fuimos a un festival del Día del Niño hace rato. Estuvimos un ratito ahí. Y después nos venimos aquí a una fiestecita. Y ya nos vamos al, no sé a dónde ir. Vamos a ir a la tienda, yo creo, no sé. Vamos a ir a comprar algo, quiero ir a buscar unas sillas. Ya sé, voy a ir a la IKEA. Vamos a ir a buscar unas sillas. Cambio y fuera. Ya llegamos a la IKEA. Se me volteó la cámara. Ahora sí. Ya llegamos a IKEA, a ver qué nos encontramos. Voy a buscar unas sillas y unas... A ver qué veo. Una mesa, quiero también. Y un escritorio. A ver qué me encuentro. Y a ver qué los precios, porque me voy a comprar pura barato. En sí, ángel. ¡Wow! Sí, yo quiero eso. Ok, no. Sí. Sit en esto. No, 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 no. Ok, vamos. No tengo dinero tan bien, Karen. Sí, todo el modo. Todo el modo. Wow, todo el mundo. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es, en el nado. Es todo el mundo. Estoy haciendo. A challenge. A gummy. Y... ... Ya ¿Ready Samikas? Here we go